Música Soy feliz, solo a tu lado A tu amor En mi ciudad Tus besos, felicias y abrazos Te creerán Y soy de ti Y siempre seré de ti Soy feliz, solo a tu lado A tu lado a ti Soy así Soy así Soy feliz, solo a tu lado Y siempre seré de ti Por eso soy muy cansado Dejarte Y soy feliz, solo a tu lado Y siempre seré de ti Y siempre seré de ti Y siempre seré de ti Soy feliz, solo a tu lado Y siempre seré de ti 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 Y siempre seré de ti